Música Anoche en un sueño tu me diste un beso A quien a quien que no le gusta eso A quien a quien que no le gusta eso A los besos tuyos yo les toco preso A los besos tuyos yo les toco preso A quien a quien que no le gusta eso A quien a quien que no le gusta eso Música Son mejor que paz, más sencillo que son Son mejor que paz, más sencillo que son A quien a quien que no le gusta eso A quien a quien que no le gusta eso Música Voy pa' Sinaloa y pronto regreso Voy pa' Sinaloa y pronto regreso Y cuando regreso te daré mil besos Y cuando regreso te daré mil besos A quien a quien que no le gusta eso A quien a quien que no le gusta eso Son mejor que paz, más sencillo que son Son mejor que paz, más sencillo que son A quien a quien, a quien que no le gusta eso A quien a quien, a quien que no le gusta eso A los besos tuyos yo les toco preso A los besos tuyos yo les toco preso A quien, a quien que no le gusta eso A quien, a quien que no le gusta eso A quien, a quien, a quien que no le gusta eso A quien, a quien, a quien